Música Entonces realmente ahora mi idea es llevar de la mano digamos a la empresa también o al revés ¿no? De ganar un campeonato del mundo Y es la idea y la esencia principal de la empresa Ser campeón Y no, yo no estaría aquí Música Creo que como asociación coincidimos mucho con la filosofía de trabajo de performance De sus fundadores, de su entrenador, de su representante Y poseer la esencia de nosotros, pues ayudar a jóvenes, incluso amateur, pues desde lo más básico a la cuestión profesional Música 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 Música